Y quiero agregar un detalle, porque me lo trajo a colación una intervención de Fernando. Fernando dijo, alguien me debe una explicación porque fue mi voto, ¿está claro? Yo me voy a permitir decirte que yo tengo una cosa complementaria. Yo tengo mi voto y he aprendido a valorarlo mucho más, y por lo tanto tengo derecho a opinar desde mi voto, y sentirme frenteamplista y exigir como frenteamplista desde mi voto. Pero yo me siento obligado moralmente porque yo he hecho campañas electorales. La última campaña electoral, a partir del mes de agosto, salió en todos los diarios, no es ningún secreto. Yo no me fui a ofrecer, ¿eh? Yo no me fui a ofrecer. Y por lo tanto... ¿Te llamó quién? Bueno, primero Mujica salió en todos los diarios, fuimos a comer, etc. Por lo tanto... Cuando dice primero Mujica se da vuelta y señala hacia la torre ejecutiva. Claro, y ahí fue la reunión. Porque se reunieron ahí, te llamó y se reunieron ahí. Y ahí fue la reunión y fue pública, además, no fue nada secreto. Pero entonces, cuando tú le pediste a tus conciudadanos que votaran por el Frente Amplio, lo seguiría haciendo para algún bocón que anda hablando de postfrentismo, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es destrufrentismo, porque no hay nada más destructivo que tratar de transformar el Frente Amplio en una máquina de tapar cosas. Yo lo voy a decir con toda claridad. Yo me siento más obligado por mi voto y por la cantidad de gente, dos, tres, cinco, que hice votar por el Frente Amplio.